Hola, bienvenidos y bienvenidas a cómo salir del closet No puedo creer que vino Belén Jiménez ¡Belén Jiménez en mi cama! ¿Belén Jiménez en la cama? ¿Qué se saca vos? Dios mío, ¿qué me saca? No sabe lo que se puede... ¡Opa! Mi amor Estoy por morir, es la emoción Es la emoción ¡Un mate, un mate! Tenemos asistente hoy Pero una asistente que es tímida, que no quiere salir Y no va a salir, pero tenemos una asistente Otro video, ese es otro video Tomá tu mate salvador, mi amor Salieron cosas muy interesantes en esta charla Tengo las patas sucias, mirá mi amor, es que te quedan tus pisos Perdón, bueno, sigan Queremos primero contarles a todas y todos los que no la conocen a Belú Vayan a su canal urgente, les vamos a dejar el link acá abajo Porque es maravilloso, tiene un humor espectacular, unos videos increíbles Es una copada, así que vayan... Te emociono No, no llora Te emociono Yo le hice llorar Te está actuando, mi amor Ya sé, grave triste No hay más de rocodrilos en eso No, no Bueno Bueno Queremos a ver si Belén se va a animar a someterse a las preguntas desde la cama Obviamente que sí Bueno, me parece muy bien, pero... Vos sabés que hay una primisa, tenés que tener un pijama, así que... ¿Trajiste pijama? ¿Lo traje? Ah, bueno No traje Queremos ver tu pijama Andá a ponerte el pijama Andá a ponerte el pijama Mientras aprovechamos para que se suscriban al canal Prendan la campanita, denle like, pongan pausa Y escriban Todo lo que Sofía está diciendo Háganlo, chavones Pongan pausa y vayan a escribir ¿Qué pijama va a ponerse Belén? ¿Qué creen? ¿Qué creen que se va a poner? Para mí se va a poner uno de seda ¿Vos qué pensás? De seda rosa Seda carmín De seda rosa ¿Vos qué pensás? Yo me voy metiendo en la cama, chicos Yo también Porque hay parte de... Ay, que estas sábanas las amo Yo también las amo ¿Qué era contra esta sábana? A ver No, 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 pará Dame la manito Ya y entrá acá Por favor, necesitamos que lo modeles Primero mamá ¿Tienes que se como genera de la camita? No, no, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Por favor! Yo dije que te iba a apapachar Y te estoy apapachando Mirá lo que es este osito Me muero ¿Vos me entendés? Escuchame Por favor, por favor A ver, acá me da la... Cuidá con el pelo, por favor No, no, no Es increíble No me hagas esto Mirá para allá Te lo pido Por favor Mirá para allá Mirá para allá Ya me lo había prometido, eh Pero lo prometido es deuda Bueno, voy a arrancar Te voy a mimar todo en mi idea Quiero que lo sepas Sí, porque a Sofía le gusta como tocar las cosas suaves Sí, tengo un fetiche Voy a arrancar con el cuestionario tremendo Porque aparte lo que hizo Belu Puso en sus redes Y nos han preguntado una cantidad de cosas que son ridículas Hay cosas que... Pará Hay cosas que debemos decirlo ¿Qué? Se fueron al traste No, al traste Vamos a arrancar suavecito Tengo que decir que estoy nerviosa ¿En serio? Ay, qué bueno ¿Estás nerviosa por qué? ¿Te ponemos nerviosa nosotras dos? No, no, no Las preguntitas Ah Creo que soy con nerviosa Podés decir paso Podés decir paso también, eh Vos siempre tranquila Podés decir paso Vamos a arrancar Yo me la banco Yo quiero ver Estás nerviosa en serio Sí, sí, sí Bueno, tranquila Siento como un calorcito que viene de acá Tranquila, tranquila, tranquila Va a estar todo bien Voy a arrancar suave ¿Sí? ¿Te tocas? ¡Oh! ¡Eso suave! Yo no me empiezo a hacer ese la suave, yo también me muero ¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo? Pará, quiero decir algo, paréntesis Pará Pará ¡Ay, hace un rato! Pará, no se toca, eres la mía La tocan Sofía No lo quiso aclarar Pero, ahí lo que no lo sé Ya está, ya está ¿Cuándo fue la última vez que tuviste relaciones sexuales? Está transpirando, boludo Hace una semana ¿Una semana? Mentira Mentira En la moto mientras venías Te lo juro Arriba de la moto, yo te vi cuando llegaste Toda despeinada Tenía cara de sexo ¿Te parece linda Angie Velasco? Sí ¿Ya pasaste con María Becerra? Sí ¡Ah! ¡Oh! No me quiero morir Ponete la gorra de Stitch Ya Ponete la gorra para esconderte No, no, ya está Ya podés esconderte con tu gorra de Stitch Ya, no, ya está ¿Estás de novia? No ¿Saldrías con una fan? No ¿Alguna vez te gustó una amiga? Sí Ay, no, 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 no Estás de las que se me cansaste con la amiga y después Póntela Quiero decirles algo Hubo 62 personas que preguntaron si estarías con una fan O sea, hay 62 fans que quieren saber si estarías con ellas O sea, es difícil Yo creo que Puede ser No, no sé Sí, no Puede ser Puede ser Nunca digas nunca No, exacto Por eso, sí Puede ser ¿Te fijás en el físico de una mujer? Pará ¿Qué calor que sale de acá? ¿Te voy a explicar? ¡Boluda! ¡Está el viernes! ¡A ver si es Stitch! ¿Qué te vas a morir de calor? No, no, no ¡A ver si es Stitch, boluda! Se va a desmayar Ahí está, boluda La vamos a perder La vamos a perder No quiero que... Claro, no quiero que se atreve ¿Te arrepentís de alguna relación que tuviste? No Todo sirve para aprendizaje Muy bien ¿Alguna vez te agarraron teniendo sexo? No Bien ¡Bien! ¡Ay, mire! ¡Me lo juro! ¡Tira! ¡Me dijeron que te vieron en la moto! ¡Pobrecis! ¡Esa seguía con la moto! ¡Pobrecis! Mi amor Si tenés una fantasía con la moto No, no, no No lo pongas en el melo Yo no tengo fantasía Aerosmith Crazy Hay un video donde están en una moto ¿En serio? Ay, Dios mío Terrible ¿Cuántos años tenés? 22 Me voy ¡Chau, Sofí! Vuelve, mi amor Vuelve ¡Ha sido Stitch! ¡Por favor! ¿Cuál es tu fantasía sexual no cumplida? Las cumplió todas No, sí, porque tenía una Pero ya era Black ¿Viste? Muy bien O sea, pensate, pensate Te damos unos segundos para pensar Piense Stitch Piense ¿Por qué mirás para allá? Estaba buscando en su mente Estaba buscando Ya creo que las cumplí Estaba cumplida Muy bien Hay una pregunta que te la voy a hacer Porque ¿sos virgen? No De la oreja ¿Alguna vez estuviste con un hombre? Sí ¿Vos vas a decir pasos, Javier Gordi? No, 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 no Puede ser de varios significados Sí, obvio Entonces sí Entonces sí ¿Alguna vez gustaste de Bárbara Martínez? No ¿Cuántos colores de pelo te hiciste? Pero mal, un montón Verde Violeta, azul, rosado, gris, amarillo, colorado, negro Todo Todo, sí ¿Alguna vez tuviste el pelo multicolor? No, eso sí que no Yo quiero Vayan juntas, chicas Dos por uno Vayan, vayan, vayan ¿Te gusta mucho ser youtuber? Sí, me encanta ¿Qué youtuber argentino te cae mal? ¿Youtuber? ¡Lar, chaza! ¿Le bajó a ti? Sí Le bajó de una ¿Youtuber argentina? Sí ¿Que me cae mal? ¿Youtuber? Tienes que tener Siempre hay alguien No me gusta el contenido Pero no sé si me cae mal Ok, entonces no te cae ni No, claro Ok ¿Te operarías algo? Eh, los cachetes ¿Eh? Sí, miráme Se pueden sacar los cachetes No, si tenés lindos cachetes ¿Por qué vas a sacar el privilegio de hacerte así? No, me gusta No Es muy No, no te lo permitimos Tenés unos hermosos cachetes Ay, yo me muelo así No, no, no Tenés hermosos cachetes No, vamos tus cachetes No se los permitimos Situación incómoda con algún seguidor o seguidora Eh, que me hayan robado un beso ¿En serio? ¿Cómo fue? Ubicate Y me agarraron, pensé que era un abrazo Me agarraron y yo Eso No, eso no está bien No hagan eso Los besos no se roban ¿Alguna vez fuiste infiel? Eh... Sí Sí Para Estás pensando mucho eso Dijúame que lo piense No, no, no Sí, sí, sí Ok No te digo que... Qué feo ¿Para cuándo vas a estar de novia? ¿Cuándo te casas, Belén? La verdad no sé Sos un bebé Activa o pasiva? Activa Esta chabona es lo mejor, la amo Esto de estos tengo no sé cuántos No conté Así que a todas las que mandaron lindos mensajes Decíles algo Te las quiero mucho Muy bien ¿Cuál fue tu peor cita en tu vida? No, pero no No puedo ver Estamos haciendo pasar un muy mal momento ¿Peor cita? No sé si fue peor Pero fue incómoda No sé si contarla No, entonces paso Lo voy a poner Sí Que fui a ver a una chica Y tenía una pausa Pasó un avión Te llamaba Aeroparque acá Te salvó la vida el avión Te acaba de salvar la vida el avión Te salvó el avión Pensá bien tu relato Por algo pasó el avión Así que no lo voy a ver No, no No, no No, avión No Yo la banco Porque cuando pasan esos señales Bueno, está bien Tuviste muy bien Yo quería que lo diga ¿Cuándo fue la última vez que besaste a alguien? Hoy Dale ¿Estás enamorada? Sí ¿Cómo fue esta primera vez? Eh, no 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 ¿Cuántas novias tuviste en toda tu vida? Tres Ah, bien ¿Cuánto tiempo? Tiene 22, mi amor ¿Cuántas puede tener? ¿Tiene 22? A ver, ¿cuántas novias puede tener? 21 Bueno, me voy No No, una de un año y cinco meses Ah, ¿un montón? Sí Ah, tres, 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 tres eran de cinco meses Sí, pero no había, digamos, que se le presenté a mi mamá, ¿no? Sí Eso Obvio ¿Cómo se lleva tu mamá con tus novias? Bien No había tanta relación No, mi mamá bien Siempre Muy bien Eh, ¿harías una otra juntada? Sí Sí Ré de una Y nosotros vamos ahí Sí, sí A visitarlas Control Me encanta ¿Rubias o morochas? ¿Puedo contestar yo? Sí Rubias Muy bien Vamos al equipo de las rubias ¿Por qué lo dirá? ¿Cómo sabrá Sophie, no? Ah, yo sé todo Yo sé todo En el video 50 cosas sobre mí dijiste que te parecía linda una youtuber ¿Quién es? Eh... ¡Oh! Igual eso fue hace un montón ¿Quién era? El pez por la boca Angie Angie Velasco Muy bien Sí, sí 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 Tu primera vez fue con un hombre o con una mujer Es que... Carajo, era una persona no binaria No, no, no No, no, no No, con una chica Con una chica ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te está pasando? ¿Estás como bien? No, no, no No fue como... ¿Pelén sos muy mental vos? Como mental Sí ¿Pensás mucho tu cerebro? Sí, sí, pienso mucho Todo el tiempo Sí, por eso no duermo a veces ¿Ves? Hierve ¿Sos poco impulsiva? O sea, soy impulsiva cuando me enojo el más Claro, ay, mi vida ¿Te siguen gustando... ¿Qué? ¿Le siguen gustando BTS? ¿Qué BTS? Ah, BTS Ah, BTS Sí Un grupo hip hop Sí, me gusta Sí, te gusta Perfecto ¿Tuviste alguna vez en pareja con Day Hernández? No ¿Chapaste con Day Hernández? No ¿Te harías hetero? No No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Del 1 al 10 Esta es una pregunta que siempre hacemos Del 1 al 10 ¿Cuánto corta sos? 100 Casi pedigríes Mi chiquita Stitch Stitch es de 100 De 100 sobre 10 La amo, la amo ¿Nunca estuviste con alguien y en el momento te arrepentiste? Te amo, Belén Sos mi corazón Dice Luján Yo también te amo Y... Sí Me pasó Sí Le está ahí Y me dice Oh, no Ay, qué feo Sí ¿Y qué hiciste? Y busqué excusas Bien O sea, paraste Sí, paraste ¿Escucharon? Cuando no va, no va, eh No hay que someterse a nada Nada de fingir Nada Nada Bueno, y ahora va la pregunta del millón ¿Cuál es? ¿Cuál es? Si tuvieras que irte a una isla Solo te podés llevar tres cosas Ay, no ¿Qué te llevarías? Machete Machete La amo O sea, ya arrancó Sí, sí, sí Supervivencia Me encanta Sí, machete ¿Un machete? ¿Una botellita? ¿De qué? ¿Qué tiene la botellita? ¿Vacía? Vacía Vamos a ver Sí, claro ¿Qué más? Ah, y esas piedritas que hacen fuego Muy bien Oye, no es supervivencia O sea, sobrevive seguro Yo quiero perderme con ella la isla Para nosotros usar la botellita vacía ¿Para qué es? No, y para conservar la comida o algo Claro, puede ser La pongo ahí Porque si no, con el aire Claro, se pudre Sí No sé por qué igual dije la botella Me huele loca a Stitch Pero la amamos a Stitch Es un personaje único e irrepetible Podría ser nuestra hijita Sí Literal, mía seguro Sofie seguro La tía Tía Sofie Ya soy tía de Lety Siciliana Y puedo ser tía también Sí, vas a ser tía de Stitch también Bien, tía ¿Hace mucho que no tenés una ruptura amorosa? Sí, le hace bastante ¿Sos de enamorarte fácil? No No No, no ¿Qué es lo que más le mirás a una mujer? De la primera visión Sí La sonrisa Ay, pero es re dulce Si, yo amo Creo que Lety dijo el culo No 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 ¿Cómo le dijiste a tu mamá El tema de tu orientación sexual? No se lo pude decir nunca Porque se enteró ¿Cómo? Y porque una vez Una madre Que yo estaba saliendo con la chica Ay, no te puedo creer Me llamó y me dijo Que había arruinado la familia Todo ese drama Yo lo había convertido Supuestamente Entonces yo me puse a llorar Y mi mamá me dijo ¿Qué pasó? Y yo digo Bueno, voy a tener que contarla Digamos, la situación Sí No es que algo que yo decidí Dije Me voy a sentar Y le voy a decir Y no me obligó No fue a tu tiempo No Entonces le tuve que decir Todo lo que pasó Y bueno Qué desubicada la señora Señora, usted es una desubicada ¿Y tu vieja qué te dijo? No, mi vieja, digamos En ese momento No procesó la información Porque estaba con este tema De que esta señora Me estaba bombardeando Con los mensajes Con lo que me decía Y eso estaba mal Después lo tomó bien O sea, no lo tomó Ni bien ni mal Lo tomó ahí Como diciendo Bueno, ya está Es tu felicidad Así que Ay, qué bueno eso Sí Qué suerte Qué le dirías A todas las personas Que no se animan A ser ellas O ellos mismos Digamos En qué se basa Vivir la vida Si no te sentís Cómodo Con vos mismo Entonces yo creo Que hay que tomarse El tiempo Hay que procesarlo Y bueno Cuando se sientan bien Decirlo Y vivir la vida A pleno Porque es una sola La queremos Ahora Stitch Se queda a vivir Con nosotras No la devolvemos No la devolvemos Bueno No se olviden De ir al canal De Belu Suscríbanse a su canal Prendan la campanita Suscríbanse a su canal Y prendan su campanita También Porque es una creadora Hermosa Vamos a una cosa Tenemos otra youtuber Acá ¿Qué le decís vos En tus videos? ¿Cómo les decís Para que hagan Lo que tienen que hacer? Es tu canal En este momento Ya Nada Lo que yo digo Bueno Denle me gusta Compártanlo Y comenten abajo Si les gustó el video Si les gusta esta dinámica Si les parece entretenida Las preguntas Así que Nos vemos en el próximo video Siempre digo eso Nos vemos en el próximo video Y vamos a ir al canal de Belu A hacer preguntas incómodas ¿O no? Nos va a someter A este horror Nos va a hacer mierda No me animo No me animo Sí señor Bueno Todos y todas Tenemos un closet De cuáles ahí Todos y todas Tenemos un closet Todos y todas Tenemos un closet De cuáles salir ¿No? ¡Ya eres ti! ¡Sí señor! ¡Lo lograste!